Como le informamos en este espacio, el gobierno de Chihuahua descartó que indígenas rarámuris recurran al suicidio por la falta de alimentos y la escasez de agua. El gobernador, el perista César Duarte, reconoció que la situación en la Sierra Tarahumar es difícil, pero enfatizó que no hay reporte de muertes. Yo agradezco las muestras generosas de solidaridad de la población, de los ciudadanos de buen corazón que han atendido. Y qué bueno que nos apoyen porque sí hay necesidades urgentes de alimentos, pero de eso a que esté sucediendo una cuestión más grave es falso.